Oh, aca for 20, o el 420 como digas tu, la taligan cabrones, no ma, y el de controles, la L, la A, la M y la P, la I, si nos pillan por ahí, di que no fui, los talibanes estamos activos con la 9 y la 4i, mami que yo te lo prometo, que me convierto pronto en un Latin King, te logramos, ya me conviste el chapatín, te volamos los remis, de pasaditas te cortamos los pin, pido un L.U. pa' uno de mis team, pa' tu vida ponerlo, un pin, ya si de alguna vez no saber más de ti, que los míos están al carete, si te metes pa' mi barrio son tacaño, y varios menores sin miedo a hacerte daño mucho bueno, y de la oveja soy la niga del rebaño, y de mi cadena le gana el luna del palabaño, que yo amo, siempre ha sido bien exótico, las prendas que vestimos, caminos quemando tóxicos, no hay coro con ratón, y menos si no existen múltiplos, y hasta mi prenda fue, y de ahora todita con vino, yo antes no saludaba, se les creció el corazón, y si es que vienen a trancarme, que sea con un millón, ya estamos puesto el problemón, ready pa' la misión, y siempre ha ganado la ciencia, aquí no existe la ficción, mil letras de tantes de cristo, si fuera tú lo insisto, si no quieres terminar diez pasitos bajo un rico, sotito que toca ahora lo confisco, mil letras más que los narcóticos, la mayoría tengo adicto, ve, que no nos trancas ni los arabes, corren tan rápido, por la banda le ganan el papel, si ve una nave rápida en la esquina fue el que derrapea, ando con dos más arriba que tienen pinta de monica T, el R1 siempre ha estado ready, no te las busques, que si te las pillas, te las llevas heavy, no me manches ninguna de mis dos tenis, que si te pillo por ahí, te doy tu cita, regalo con el meddy, los f***itos son plásticos, con los cuales no prácticos, tengo mi equipo táctico, como dice, como dice, doy gracias por mis cánticos, sonando hasta en el ártico, las veces que lo escucho, hasta más pena me da, y no me hablen lealtad, porque la mayoría expira, tiene fecha de vencimiento, y con el tiempo se hace tira, voy a venir con 300, y tengo a 301 tiradores que te tienen en la mira, ok, en la K420, o el 420 como digas tu, la taligan cabrones, con la L, la A, la M, la P, la I, Lampio.